Acá hay un galpón Ahí está el culiado Vamos Carlos culiado, está solo Está solo culiado, ahí allá Estoy haciendo el fermo culiado Me debes una cerveza Me debes una cerveza Jajaja Viste me debes una cerveza culiado ¿Cómo? Es que mi mono cuando hace el... ¿Cómo se llama? Como que salvo a otro one dice me debes una cerveza El ghost Oh manchito mare Oh Esa weá anda a cambiarte calzoncillo weá Y yo sé que yo voy a tirar violita weá Jajaja ¿Se escuchó muy fuerte? No, weá ¿Llegó a vibrarla weá? Jajaja Uuuh es conchisima ¡A ver! ¡A ver! ¡Esta vuela voy a grabar! ¡Sí, güey! ¡En la cagosa, güey! ¡Está dentro de los top peos de ustedes del... ¡Claro! ¡Qué chicovare, güey! ¿No se escucha tan fuerte, güey? ¡Sí! ¡Sí! Me ha ido a valer un poquito, cogeadores ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Qué pa chama, güey! ¡Suscríbete! Estamos muy lejos, es que deberíamos ir por el cerro Estamos muy lejos, es que deberíamos ir por el cerro Estamos muy lejos, estamos muy lejos Y nos va a cagar a todos, acuérdate Me ha dado raya esa weá de repente en solitario culiado, termina en campo abierto la weá y un conche de su madre con un camión Si, me lo ha pasado weá No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!